Michoacán Michoacán o cien por ciento, su origen de cuno humilde En las parcelas sembrando, de sol a sol trabajaba También con sus pies descalzos, por esos campos andaba Trabajando y estudiando, así pasó su niñez Él conoce la pobreza, fue lo que lo hizo crecer Alegre y enamorado, como cualquiera de ser Aficionado al deporte, el cual jugaba muy bien Los domingos lo miraban, allá en el campo correr Atravesando ese campo, tratando de un gol meter Saludos, para Antonio Nambo, de parte de su compa José Abel Cruz, y arriba Michoacán Y es el trailer de San Luis Hoy es un buen profesor, estimado de adeveras En el pueblito la luz, él comenzó su carrera Y con el tiempo pasó, a ser profe de su tierra Antonio Nambo García, yo te canto este corrido Recordando que de niños, allá en el Carmen crecimos En ese rancho bonito, del cual yo nunca me olvido Municipio de Guiramba, de mi Michoacán querido Ya me despido cantando, con todo mi corazón Adiós compadrito Antonio, ahí te dejo mi canción Una historia verdadera, adiós señor profesor Gracias por ver el video